No creen en el cambio climático. Eso es. Aquí no ha habido ningún agujero. Mentira. Los datos operativos son... Los medios, a través de control estatal, son malentales. I moved on her like a bitch, grabbed by the pussy. By the people. Cuando vemos que hay el presidente que sale, promóntense aquí porque te cargará que... Que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. With American hands and American labor.